Este nuevo código de las familias posee un sello de identidad cubano y latinoamericano y debe constituirse como uno de los más avanzados del mundo moderno. Así lo refleja el capítulo de la afiliación, que transforma sus fuentes, la biológica consanguínea y la legal adoptiva. La afiliación no solo comprende esta afiliación que va a ser por vía natural, como decimos, o sea, por parte de la procreación, sino también vamos a verlo relativo a la adopción que está recogido aquí y también a esta afiliación que vamos a tener por medio de la reproducción asistida. Esto es sumamente novedoso porque anteriormente, aun cuando se han existido estas técnicas de reproducción asistida, no estaban recogidas en un texto legal como lo hacemos en la actualidad. Los vínculos filiatorios también incluyen de manera novedosa en este proyecto el reconocimiento a la multiparentalidad. Que pueden ser aquellas personas que por esa carga de amor tan grande que se puede demostrar de la relación que existe entre este padre y este hijo, este padre, vamos a decir, de crianza que le ha dado todo ese amor, pues bueno, se puede reconocer como un tercer padre. Incluso nos da la posibilidad de tener un tercer apellido que puede ser en reconocimiento a este amor que le ha profesado esta persona, que incluso lo pueden tener teniendo en cuenta cuando el niño, según la edad psicológica, pues bueno, nos permita escuchar su criterio, también será validado. Y puede ser también, ya este tercer apellido también, esta multiparentalidad, puede ser en los temas de reproducción asistida, sobre todo cuando hay donaciones de gameto o donaciones en los femeninos. En este capítulo también se pone la adopción como una institución jurídica que protege a la familia y a la sociedad. Para realizar la adopción tienen que ser menores de 18 años, por lo general se hace cuando los padres de estos menores, pues bueno, ya han fallecido o existe una declaración de presunción de muerte o por sus características se han sido privados de la patria potestad, como se llama ahora, bueno, de la responsabilidad parental, se llamará a futuro. Este texto no solo nos habla de la familia, sino también de los valores sociales y nos acerca al sueño martiano de tener una Cuba con todos y para el bien de todos. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a encontrarnos la próxima semana para juntos comprender el nuevo código de las familias y su razón de ser.